Tengo una aplicación que se llama Hacker Phone Y tengo la opción de hackear un teléfono Como pueden ver ahora, ahí están ahí con el teléfono Y vamos a tocar donde dice hackear Ahora la aplicación nos da Estas opciones, apagar teléfono, controlar teléfono Borrar archivos, hacer fotos, eliminar teléfono Vamos a tocar donde dice apagar teléfono Apagar teléfono, 3, 2, 1, apagado ¡No! ¡Justo ahora que no paga! ¡Justo ahora que iba a matar a todos! Si quieren esta aplicación para hackear teléfonos Tienen que ser tres simples pasos Paso número uno, van a la descripción donde dice app para hackear teléfono Paso número dos, entran y dan Al apartado de hackear celular Paso número tres, tocan donde dice abrir aplicación Y esperan 30 segundos a que se descargue la aplicación Anda, a la descripción, descargala Y hackea todo el mundo, sí Wi-Fi Team